No juegues más con la maruta Francisco No juegues más, te voy a dar El otro día un vecino, las quejas me estaba dando Por culpa de la maruga, él te estaba regañando No juegues más con la maruta Francisco No juegues más, te voy a dar Cuando yo llego a la casa, cansado de trabajar Tú juegas con la maruga y no te puedo aguantar No juegues más con la maruga No juegues más con la maruga No juegues más con la maruga Papi, papi, dame la maruguita Por la maruga no Por la marugano No juegues más con 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 la marugano